Los diputados valorían discutir sacar vacaciones a finales de enero para atender cuestiones municipales de cara a los comicios el próximo 4 de febrero. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una moción formal, únicamente se ha debatido el tema dentro de la Asamblea Legislativa. A mí esto me lo han preguntado por lo menos días medios de comunicación, sin embargo, no hay un solo diputado que me lo haya planteado. Ni jefes de fracción, ni diputados no jefes de fracción. Nadie me lo ha planteado. La fracción no lo ha discutido porque no es un tema que esté en la corriente legislativa. Nadie ha presentado mociones o por lo menos borradores de mociones para discutir. Yo lo que tengo que decir es que acabamos de regresar de un receso y me parece abusivo ir a otro receso apenas en un par de semanas. Hay algunos diputados en Corrillos que han estado conversando y haciendo propuestas como pasar las sesiones de la tarde del plenario legislativo a las mañanas para que los diputados se puedan incorporar en las noches a reuniones y cuestiones así en sus provincias. Otros he escuchado que han querido una semana de receso al final del mes para incorporarse a la campaña, pero digamos, como no tenemos una posición de la fracción de unidad. Opino que estoy totalmente en contra, absolutamente en contra. Venimos de tres semanas de vacaciones y quieren una semana más para irse a politiquear. O sea, yo creo que muchos diputados aquí no han entendido que una vez que son diputados de la República, dejan de ser diputados por su partido. Son diputados con la tricolor. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí el pueblo y la gente y el soberano están esperando que le demos respuesta a las cosas que necesitan y que sigamos trabajando en los proyectos de ley. No que vayamos a hacer política a ver si este alcalde gana o si son elecciones municipales. ¿Qué tiene que ver el Congreso con las elecciones municipales? Nada. Indefinientemente decidirá a Costa Rica mando. Para nada. Independientemente si pueblo soberano, Costa Rica mando, no sé cuánto, creo que uno más, también lo sacaron de la lista. Al margen de eso, con ellos adentro o sin ellos adentro, a mí me parece que el trabajo de los diputados está aquí, en la Asamblea Legislativa, y no allá haciendo politiquería. Para eso tienen sábados y domingos para hacerlo. Y muchos cogen desde el viernes, entonces tienen viernes, sábado y domingo. Para aprobar estas nuevas vacaciones se requieren 38 votos de los diputados en el Congreso.